Taquero, sicario, agrede y amenaza a mujer y acaba en el piso. Así fue como este taquero de la Ciudad de México amenazó a unos comensales por defender a una mujer que estaba siendo acosada. Como nadie se intimidó, los amenazó con un cuchillo y alcanzó a agredir a una mujer. Así fue como acabó. La Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga sus amenazas. La alcaldía Cuauhtémoc adelantó que su puesto será retirado. La Fiscalía de la Ciudad de México